¿Qué pasó? Sí, sí, las cosas. Venga, miren, un poco de vista. No, ahora se van a amarrar por ahí y se van. Yo creo que no llegan abajo. ¿Por qué? Porque eso no me gusta ahí. No importa, pero son ustedes dos, ustedes no son familia mía. Sí, yo no soy familia. Ustedes dos son familia mía. ¿Pero qué cosa son tú? ¿Qué? Tú no me gustas. Está bien, aprendí eso. ¡Chama! ¿Cómo estás? No hay nada de él. Si te pasa algo, no te quedas en un barrio. Sí, 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 no le importa. Ellos se van a amarrar. Ellos se van a amarrar. Está bien. Adiós. Cuando ustedes quieran. Ahí ya, que la cuerda no pase. Ya. Oye, yo se supone que no me vaya de aquí. Si me voy, me despique el pie. Vamos, cuando ustedes quieran. Chama, piernas juntas, tiraditas, etcétera. Y los pedacitos más las gracias. Tienes. ¡Tienes para abajo! Lo diga. 1, 2, espérate. Tres. Juega tú. Para atrás. A ver, señor. Cuando yo diga. Tres. Vamos para atrás. ¿Ok? ¡Tres! Yo si lo cogí completo Pero que cingado es, no le dijo uno y tres, le dijo tres Ya, tres